¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien Hoy, como les prometí, vamos a analizar el encuentro espectacular que tuvimos ayer entre América y Nacional, ¿cierto? Un encuentro brutal, un encuentro en modo Premier En el mayor sentido de la palabra, no se definió hasta el último minuto Fue un encuentro bastante épico, en el cual hubieron varias cosas a analizar Entonces, como ya saben siempre, empezaremos con las formaciones Aquí tengo los campitos de fútbol Y ya luego haremos un análisis un poquito más general del partido ¡Vamos a ello! Bueno, aquí tengo la formación de Atlético Nacional, ¿cierto? Como local y lo que vamos a hacer es que, lo de siempre, voy a repasar la formación y les voy a decir algo En la portería teníamos a Aldair Quintana, Osorio se decidió por tener a Aldair Quintana en vez de a cuadrado Que, yo no sé, yo no sé qué haría en el lugar de Osorio a cuadrado Lo he visto, lo he visto hacer unas monstruosidades en el arco, pero es cierto que Aldair Quintana también tiene sus buenos registros ¿Qué pasó? Todo el mundo se burla de Aldair Quintana, pero es que los goles que le metieron ayer fueron unos absolutos golazos Tremendos goles de media distancia en jugadas mal defendidas, por cierto Pero, me parece que el partido de ayer de Aldair Quintana no fue malo No fue malo del todo Luego, jugó con línea de 3 en la defensa Cristian Mafla por el lateral izquierdo Que me parece que tuvo un partido muy bueno, ahí, más o menos Braguieri en el centro Que me parece que tuvo un partido decente La verdad, decente No me parece que haya cometido muchos errores en defensa Más allá de una que otra marca Y por el otro lado tenemos a Córdoba, ¿cierto? Córdoba que, bueno, ahí por el lateral derecho Sufrió y bastante Sufrió y bastante Pero no fue culpa de él, básicamente Vámonos arriba Armó línea de 4 mediocampistas Con Cristian Blanco por la izquierda Que me parece que A excepción de unas cuantas sociedades que tuvo con Andrade Que es el compañero que tiene al lado No hizo muchísimo más Luego el propio Andrade Que sin duda alguna fue el jugador del partido de Nacional O sea, lo hizo increíble Andrade siempre repartió el fútbol Vino atrás a buscar Hacía unos adelantos brutales Unas paredes que metía Unos pases entre líneas Espectacular el partido de Andrade Luego Rovira Que si no me equivoco Fue el que marcaría el segundo gol Un gol de infarto Pero sí, tuvo un buen partido en general Y luego tenemos al Gerson Candelo ¿Cierto? Sí Que tuvo un partido En realidad malo Lo sufrió mucho Porque por ese lado Tenía que contener a Dubán Vergara Que fue el hombre del partido de América ¿Y qué pasó? Lo sufrió mucho No lo podía defender Dubán Vergara Cuando no tenía el balón Tenía anulado A Gerson Candelo Entonces Brutal Y para más colmo Luego lo lesionaron Tuvo que salir muy pronto Ahí entró Si no me equivoco Perea Pero luego les mostraré Los cambios ¿Cierto? También estaba Baldomero Perlaza Que tuvo ahí un partido También decente En el Un poquito más arriba Pero atrás de los delanteros ¿Cierto? Ahí tratando de repartir fútbol Y adelante estuvo Hernández Y Jefferson Duque Que no tuvieron un mal partido ¿Cierto? Pero Duque desperdició Una que otra oportunidad de gol Que me parece que fue bastante clara Pero estuvo Entre comillas Participativo Dio la asistencia Para el primer gol de Andrade Y pues ahí estuvo Arrastrando marcas Lo hizo Bien Duque Apareció poquito Pero lo que apareció Lo hizo bien ¿Cierto? Ahora vámonos un poquito más adelante Si me lo permiten Sí Aquí tengo los cambios El primero fue Que salió Gerson Candelo lesionado Y entró Perea ¿Cierto? Que luego Entró a dar la indicación De que armaran Una línea de 4 El profe se dio cuenta Que estaban un poquito Vulnerables en defensa La verdad Por lo cual Luego apasaría a armar Una defensa de 4 Y ese medio campo También lo convertiría En un medio campo de 4 Empezó a jugar Espérenme Les muestro Como empezó a jugar Así más o menos Siguió jugando Con un 4-4-2 Luego reemplazaría A Cristian Blanco Y entraría Este Este hombre Quiñones Cierto Y el último sería El último fue un cambio Muy interesante Que analizaré después Cierto Que fue el de Braguieri Por Harlan Barrera Cierto Que tuvo un partido Muy bueno La verdad Luego Por el lado de la América ¿Qué tenemos? Tenemos que Graterol en el arco Que tuvo un buen partido De excepción De un 1-1 Contra Duque Cierto Por izquierda Ortiz Segovia Torres La pareja de centrales Y Arrieta Por el lateral derecho De hecho que me gustó El partido de Arrieta Pero vi en general En general La defensa de América Muy Muy floja La verdad Perdía unos balones Que no se pueden perder Les filtraban unos balones Increíbles Luego tenemos a Carrascal Cierto Que tuvo un buen partido La verdad Jaramillo Que tuvo un partido Ridículo Se dejó calentar Muy fácil Lo tarjetearon a lo tonto Y lo terminaron sacando Luego tenemos a Paz Que también tuvo un partido Ahí Bien Luego tenemos al hombre Del partido Por parte de América Duván Vergara Cierto Luego tenemos a Rodríguez Que 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 no No fue el Tenemos a Rodríguez Que hacía de 9 Y luego tenemos a Moreno Que los dos tuvieron Un partido Ahí Bien Cierto Presionaron arriba Nacional Cuando había que presionarlo Y los cambios Los cambios Fueron los siguientes Cierto Aquí salió Jaramillo Que Lo que les digo Se hizo Se hizo Se hizo Tarjetear a lo tonto Y le dio paso A Arias Cierto Digo Y le dio Le dio paso a Velasco Luego saldría Moreno Y entró Arias Y el último cambio Fue de De Rodríguez Por Por Pérez Cierto Muy interesantes Estos cambios Aquí América Hizo Cuatro cambios Cierto Pero bueno Ahora si vamos a analizar El partido Como tal Aquí como verán Tengo una hojita En la que A medida que iba pasando El tiempo Iba anotando cosas Que me parecían Interesantes Porque me doy cuenta Que a veces La mente no me da para tanto Y entonces Se me quedan Una que otra cosa Bueno El primer tiempo El primer tiempo Estuvo interesante Los Yo lo repartiría En tres bloques De 15 minutos El primer bloque Fue un dominio De Le dejó América le dejó La pelota Nacional Si me entienden Y Nacional Si es cierto Que generó peligro No generó Ningún tiro Al arco Directo Como tal Cierto Más allá De un centro De duque Que no Que no Casó Ningún delantero Nada de eso Nacional Pues no generó Peligro Lo que les digo Y cruzó bien Cruzó bien La defensa De América Que como les digo Estaba hecha un flan Pero Pero De resto No generó Más peligro En los siguientes 15 minutos Del partido Fue un dominio Total De América América empezó a presionar Muy arriba A Nacional No lo dejaba salir Lo tenía asfixiado Pero tampoco Generó peligro Tampoco lo materializó Y ahí ya en ese momento Veamos el partidazo Que se estaba jugando Duván Vergara Luego Las sociedades Entre Andrade Y Blanco Me parecen muy importantes Porque hacían unas paredes O unas triangulaciones A veces con este Con Hernández Cierto Para traspasar La defensa americana Y me pareció Bastante bueno Aunque Blanco Más allá Eso no tuvo No tuvo partido Es que Andrade Fue un generador De fútbol Increíble Y luego Ya en los últimos 15 minutos Nacional Empezaba a encimar A presionar más arriba A recuperar balones arriba Empezaba a generar Más fútbol Ahí fue cuando Cuando Duván Vergara Marca ese primer golazo Un golazo absoluto Fue esto Una jugada mal defendida De Nacional Eso es verdad Porque como le queda Ese rebote ahí A Duván Vergara Y para más colmo Nadie lo marca Cierto Me parece una cosa Muy importante Esa nadie Marcó a Duván Vergara Nadie llegó a molestarlo Él llegó y pegó El derechazo Si no me equivoco Fue el zurdazo No lo recuerdo bien Pero pegó Completamente libre Y el pobre Aldair Quintana Sin nada que hacer En este punto del partido Yo veía a América Mucho más sólido Pero no en el término Defensivo Sino que lo veía Más cohesivo Si me entienden Más un equipo Nacional dependía Muchísimo de las individualidades Que pudiera hacer Andrade Pero de resto No estaba generando fútbol No se sentía Como un equipo Verdaderamente Luego aquí llegaría El entretiempo Comenzó el segundo tiempo Nacional empezó Jugando bastante bien Forzó la tarjeta Esa estúpida De Jaramillo Luego también El delantero Rodríguez Se hizo tarjetear Muy a lo tonto Luego vino la lesión De Gerson Candelo Cierto Por parte de Juan Vergara Que le hizo la vida Imposible al pobre Gerson Candelo Y para más piedra Lo saca lesionado El partido O sea Increíble Y luego pasó Algo muy interesante Una jugada Que anoté específicamente Porque la vimos Aquí en nuestro análisis Del derby De Marseyside Entre Liverpool Y Everton ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que Pickford lesionó A Van Dijk De una manera brutal O sea Tirándosele a la pierna? El árbitro No sancionó Esa jugada Por más que haya O sea Hubo fuera de lugar Antes Y el árbitro No sancionó El árbitro De este encuentro Si sancionó A Graterol Cierto El arquero de América Por esa falta Que le hizo A Jefferson Duque Aunque había Fuera de lugar Previo de Jefferson Duque Normal Pitaron el fuera de lugar Pero la vehemencia Con la que fue Graterol A destruir A Jefferson Duque Lo tarjeteó Entonces me parece Muy interesante Porque para mí Debieron haber echado A Pickford En la jugada De la lesión De Van Dijk Y eso hubiera Cambiado el rumbo Del derbi Completamente Pero el árbitro No lo hizo Y me parece Muy interesante Que un árbitro Aquí lo haya hecho La verdad Me parecía Una jugada A destacar Ustedes que hubieran Hecho Hubieran echado A Pickford O no A mí me pareció Correcta La acción Del árbitro De este encuentro La verdad Luego Habrían más cambios Entró Pérez Sale Rodríguez Entró Sierra Sale Carrascal Sale Braguieri Entró Harlan Barrera Era un hombre importante Buscando ser más punzante Eso era lo que buscaba Este cambio Me pareció Muy interesante Y ahora se los mencionaré Porque América Hizo cambios De hombres por hombres ¿Cierto? Hizo cambios Nada más que posicionales Sacó un delantero Entró a un delantero Sacó a un mediocampista A un mediocentro defensivo Metió a un hombre Que tenía Las mismas características Este cambio De Harlan Barrera Representa muy bien Lo que fue Nacional Se quitó A un defensa Encima Para poder meter Un delantero más Lo mandó todo Al ataque Como vimos Como les habré mostrado A Nacional Fue cambiando de esquema En un momento Empezó con un 4-3 Con un 3-4-1-2 Luego siguió Con un 4-4-2 Y luego terminó Con un 4-3-1-2 Extraño también Pero Pero me parece interesante Esos cambios Que Esos cambios Que te solucionan El partido Al fin y al cabo Son cambios Que te solucionan El partido Luego Para terminar La desdicha De Nacional El ingresado Sierra Le marcó Un otro golazo A Nacional En una jugada Bastante mal defendida ¿Cierto? América recuperó Desde un lateral Y no sé Qué pasó ahí Nacional estuvo Haciendo lo mismo Todo el partido Recuperando arriba Lo mismo le hizo A América Y pum Tremendo golazo No tenía nada Que hacer El pobre El pobre Aldair Quintana No tenía nada Que hacer Por favor No le echen la culpa Luego En una buena jugada Preparada De Nacional Marcaría el descuento Y qué pasó Aquí los que les decía Quiñones entró Por blanco Que estaba jugando En el lateral izquierdo Pero él estaba jugando Más por derecha Así fue como llegó Y a qué me refiero Con jugada mal defendida Quiñones fue Arrastró la marca Iba con el balón Iba ahí con su regate Tres hombres de América Lo marcaban Pero ninguno Intentó quitarle La pelota Yo sé que en el área No se tocan a los jugadores Pero podías hacer Un esfuerzo Para hacerle más sombra Un hombro-hombro Algo así No, ellos dejaron Que él se entrara libremente Para que llegara Andrade Y rematara ese gol Que si ya era El hombre de Nacional Ese gol lo pone En la cima De verdad Y luego Ya al final del partido América optó Por defender Muy atrás Muy atrás En el arco Casi que en el arco De Graterol Nacional aprovechó esto Ahogó Cada intento Que hacía América Por salir Era ahogado Por Nacional Y por último Terminó en ese Golazo La verdad De Rovira Fue un golazo También No se le puede echar La culpa a Graterol Graterol sacó Una que otra pelota Bastante buena Y aquí Se acabó el partido Último gol Último minuto Fue increíble La verdad El partido Y yo me quedé Y yo me quedé con Varias cositas ¿Cierto? Aquí más que todo Cuatro enunciados ¿Cierto? Nacional durante Gran parte del partido Fue inferior a América La presión de América Pudo con Nacional Pero Nacional Tuvo destellos En el primer tiempo Y ya en el último En la última parte Del segundo tiempo Se notó Que Nacional es superior Porque seamos francos Hombre por hombre Nacional es superior Al 90% Al 85% De los equipos De la liga Entonces ahí se notó Y esa presión Me encantan Los equipos que presionan Tan arriba Y tratan de recuperar Luego Exceptuando los goles Nacional me pareció Entre comillas Sólido en defensa La verdad Por el contrario de América América si me pareció Que no estuvo sólido En defensa La verdad Me parece que a Nacional Le falta un poquito De cohesión Ser más equipo Es verdad que en esas jugadas En las que todos presionaban Estaban muy bien Pero para mi gusto Apareció muy poquito Duque Y el equipo Se asoció muy poco Si no era Andrade Nadie generaba fútbol Excepto ya en el descuento Que jugada preparada Quiñones estuvo ahí muy bien Pero Me parece que deben aparecer Más jugadores Luego Sin duda alguna El reflexito Andrade Y Duván Vergara Fueron los hombres del partido Que partido se hizo Duván Vergara Con o sin el balón Lo mismo Andrade Fue espectacular Estos dos jugadores Son de otra categoría Y por último América se mostró Muy sólido Cuando quiso Se mostró muy unido La verdad Se mostró muchísimo más equipo Pero se dejó ahogar De una manera Muy fea Muy fea Y bueno Esas son mis conclusiones Del partido Otra conclusión ¿A qué punto ha llegado Nacional Que celebran un empate En casa Contra la América? ¿Cierto? Creo que han disputado Ocho encuentros Desde que ascendió Más o menos No tengo la cuenta muy clara Y seis han sido victoria Nacional Y dos han sido empates ¿En qué punto están De celebrarlo? O sea Fue heroico Ir perdiendo un 2 a 0 Y luego empatarlo Pero No sé Yo lo dejo ahí Luego El partido me pareció Genial No sé ustedes Qué opinión del partido Nacional Con esta nómina Para ustedes ¿Aspira a ganar el título? América ¿Aspira a repetir el título? La verdad Con este Si Duván Vergara Se inspira América Hasta para ganar Cualquier cosa Pero Toca ver ¿Cierto? Y hasta aquí llega Mi análisis del partido Lo que les digo Déjenme abajo en los comentarios Qué les pareció Traté de hacerlo Lo más imparcial posible Yo no le iba a ningún equipo Yo solo quería disfrutar El partido Y hoy por la noche Tenemos un Cali Santa Fe Otro mega encuentro Que si este video Veo que les gusta Podría plantearme Analizarlo el día de mañana Me gustaría La verdad Entonces Apoyen este video Si quieren que Si quieren que analice Ese Cali Santa Fe Así que Muchas gracias Por ver este video Yo me despido Y hasta la próxima Adiós